¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! En el encierro, muchísimos meses en medio de una contingencia sanitaria que parece no tener fin. Sin embargo, pues bueno, aquí va el frente y con todas las ganas y el deseo de compartir con ustedes un momento aquí en los micrófonos de Amplitud Universitaria. Agradezco y saludo con muchísimo gusto al capitán de la nave, al director de la orquesta y al que le mete dinero a la nómina. Mi estimadísimo Toño de Landa, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Mi estimado Uriel Arteaga, compañero, amigo, antropólogo social, doctor, miembro reconocido de distintos grupos sociales, un ejemplo, un auténtico líder de Acción Positiva. Muy contento, como todos los miércoles, de estar aquí en Amplitud Universitaria, de poder aquí compartir con el auditorio desde nuestras casas, en este que ha sido como el día a día de ya prácticamente un año y también pues prácticamente un año de amplitud universitaria transmitiendo desde nuestras casas, ¿no? Como todo lo que hemos hecho a lo largo del último año, pero bueno, pues contentos como cada semana de poder estar con el auditorio, traerles invitados de lujo y platicarlos un poquito de lo que está haciendo la universidad, que bueno, aunque físicamente no estamos ahí en los campos, bueno, la verdad es que se mantiene la actividad a tope y nosotros, bueno, pues muy contentos de poder estar bien, de estar, de verlos, ¿no? Aunque sea a través de las pantallas. Y ya, justo, y contentos de coincidir, mi señor Uriel Arteaga, la semana pasada todo el mundo preguntaba, ¿dónde está el señor Uriel Arteaga? Y así, múltiples fans alrededor del mundo preguntaron, ¿dónde estaba el señor? Que bueno, siempre decimos que andas, eres de las pocas personas que sigue yendo a los campos para mantener señalización y que todo esté funcionando a la perfección. Sí, es correcto. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente, el día de hoy nos tocó coincidir, estimado Toño de Landa, y pues agradecerle a todos los amigos del auditorio que, como bien lo comentas, se ponen en contacto con nosotros a través de las líneas de comunicación de Radio Nahuac, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, y que también ya nos siguen por ahí en el canal institucional de Radio Nahuac en YouTube, y también aquellos que, pues, con todo el deseo del mundo y el placer nos sintonizan o consumen el contenido que se genera para esta plataforma de streaming llamada Spotify, donde también ya nos pueden encontrar. Y, pues, muy contentos, mi estimado Toño. Efectivamente, la Universidad Nahuac, pues, pese a que constantemente se están haciendo estos anuncios de cambio de semáforo, que ahora, pues, creo que nunca pasamos del semáforo naranja y solamente cambiamos de tonalidades de naranja, un naranja un poquito más fuerte, luego un naranja un poquito más tenue, más pálido. Sin embargo, pues, cuando creíamos que podíamos pasar a semáforo amarillo, tómala, pues, que nos regresan a nuestros hogares y no ha cambiado la situación, pero la universidad, pues, sí, se mantiene en movimiento físicamente, pues, hay muchas modificaciones en cada uno de los campus, en el campus norte y en el campus sur, desde los accesos y hasta, pues, los lugares más recónditos sigue habiendo movimiento, entonces, por ahí estamos presentes. Ya les estaremos, pues, platicando en las siguientes ediciones de Amplitud Universitaria todo lo que está ocurriendo en los campus físicamente, todo lo que se está haciendo. Y, pues, bueno, la comunidad universitaria no nos dejará mentir, la universidad no se detiene y cada quien está haciendo su chamba desde su frente y Amplitud Universitaria, pues, no es la excepción. Así es, mi estimado, y justo te quería preguntar, tú que tienes, o sea, para platicarlo un poquito al auditorio, yo he tenido la oportunidad de ir únicamente una vez, tanto a campus norte como a campus sur, ahí fuimos a recibir unas revistas, pero tú que, a ti que te toca ir, no sé si una vez a la semana, pero sí de manera continua, porque el tema de imagen gráfica de la universidad a lo largo de todos los campus, de toda la señalética, pensando en un posible regreso, ¿no? Cuando ese regreso se ve, que evidentemente va a llegar un momento, digamos que la gente no ve todo ese trabajo que se realiza, o que ya está preparado, pero, ¿cómo ves los campus? ¿Cómo, además, cómo ves los campus? ¿Qué sensación sientes de ir y ver que no hay personas? Que finalmente una universidad llama mucho la atención, que no haya personas, pues, es muy extraño. Pues sí, es complicado estar ahí en los campus con, pues, los mínimos de los colaboradores requeridos, es decir, sí, también ahí hay un protocolo de que no puede haber muchísima gente y se tienen que retirar a cierta hora, de nueve a dos de la tarde y no más, y esos trabajos indispensables, el resto de los trabajadores, desde luego, no está yendo a los campus, pero sí, te das una vuelta y empiezas a hacer un recorrido de identificación en algunas áreas y, sobre todo, en las zonas donde, pues, hay mayor afluencia de alumnos, de administrativos, el caso de las cafeterías, el caso de las explanadas, y ver, pues, a tres, cuatro colaboradores, cuatro trabajadores, y sobre todo trabajadores de obra, ni siquiera son trabajadores formales de la universidad, pues, sí, te da una especie como de nostalgia, de todo ese ruido, todo ese bullicio que de repente existe en los campus, como bien lo comentas, una universidad se caracteriza por la vida estudiantil que se genera dentro de sus instalaciones y cuando no la escuchas, no la vives, cuando ves los estacionamientos vacíos, que es algo poco común en los campus, pues, sí, te da un poquito de nostalgia, sin embargo, pues, justamente todos esos trabajos se hacen con toda la intención de que cuando se vuelva a las actividades presenciales, pues, haya mayor, pues, digamos, flujo, mejorar los accesos, mejorar la ubicación de ciertos servicios indispensables, particularmente para alumnos y docentes, y, pues, bueno, esos momentos de nostalgia que de repente hasta las postales parecen grises, esperemos que pronto cambien a imágenes un poquito más coloridas, porque justo le hace falta la vida a nuestros campus, pero ya llegará, y, pues, ya se están construyendo las albercas, ya vamos a tener albercas, no, no es cierto, eso es broma, eso sería como que el deseo principal, y si fuese el caso de transformas no las podríamos ocupar en el mediano plazo, pero, sí, ya cuando los alumnos, quienes han tenido la oportunidad de ir, porque también se estuvieron entregando títulos, sobre todo de licenciatura a finales del año pasado, se habrán dado cuenta que sí hubo ahí, pues, una modificación en la infraestructura considerable, pero, pues, ya, esperemos que para el próximo semestre, si todo va bien, se retomen las actividades, pues, ya se puedan encontrar con unos campus mucho más en forma, digámoslo así. Sí, la verdad es que hay de esas dos veces que he tenido la posibilidad, bueno, una vez que fui a un campus norte y a un campus sur, y, José, la verdad es que sí, es como toda esa vitalidad, o nosotros que recordamos como ese momento de ir a la hora de la comida, y que no hay lugar, ¿no? Y que, por ejemplo, que estamos en épocas de fútbol, y que de repente en las pantallas, en tanto campus norte como campus sur, tú, cómo se reúnen todos los alumnos a poder ver los juegos, uno a dos de la tarde, hay un gran bullicio en todas las cafeterías de la universidad, y de repente, pues, irlo y ver, y todo el protocolo que significa poder entrar a la universidad, ¿no? Y es como, sí es complicado, ¿no? Es complicado, pero, pero bueno, es que nos mantenemos en el que, al parecer, ya cada vez estamos más cerca, ¿no? Ya empiezan a llegar a cuenta gota las vacunas, pero, bueno, esperemos que pronto podamos ya regresar a los campus y ir a trabajar en el día a día, como lo conocemos, que, yo pensaba, imagínate cuántas personas, o sobre todo los alumnos de primer ingreso, ¿no? Hay algunos que ya venían como parte de la carrera y no les tocó, digamos que pasaron al estudiar en casa, pero todos los alumnos que entraron el semestre anterior y que entraron este semestre, no han conocido el campus, no han conocido esos campus donde van a estar, ¿no? Entonces, bueno, que estén, digamos, tranquilos, que se están conservando a la perfección y que también la universidad está trabajando y ahí, digamos, ahí estás tú directamente, mi estimado Uriel, estás trabajando, están trabajando en, pues, todas las medidas de seguridad para un posible regreso, que, bueno, hasta este momento parece todavía, pues, digamos, un poco lejano, pero cuando se llegue a dar, pues, está la universidad lista y preparada. Pues, sí, así es que, como dicen por ahí, pues, calmantes, montes, todo va a llegar a su momento. Esto no es una situación extraordinaria de la universidad, la verdad es que todo el mundo lo sabe, estamos en situaciones complejas, pero lo importante es cuidarnos y un poco también la intención de este programa, mi estimado Toño de Landa, como lo hemos comentado, si bien es importante dar a conocer la información que ocurre dentro y fuera de la universidad, también es importante, pues, hacer este énfasis en la importancia de seguirnos cuidando y de todo lo que también está haciendo la universidad en torno a esta, pues, campaña de concientización que se busca para que no bajemos la guardia, nos lo han estado repetido en innumerables ocasiones en distintos medios de comunicación, lo importante de cuidarnos los unos a los otros, y, pues, la universidad en este arranque de 2020 implementó una campaña de concientización justamente para, pues, retomar, ¿no?, lo que de repente se nos empieza a olvidar de el cuidado individual y el cuidado colectivo que hay que retomar constantemente y hacerlo parte de nuestros hábitos, esperemos que, pues, de aquí en adelante se queden como hábitos positivos, ¿no? Quizás el cubrebocas sería lo menos cómodo para implementar, pero el cuidado de lavado de manos, la desinfección de productos, la sana distancia, evitar las conglomeraciones y demás. Y justamente en este mismo tenor, la universidad, pues, desde el año pasado, desde tan pronto nos dieron a conocer la cuestión de la pandemia, pues, generó un micrositio, el famosísimo Plan Regreso Seguro que también implementó la red de universidades Anáhuac, y en el caso de la Universidad de Anáhuac México, pues, contamos con un micrositio donde cualquier miembro de la comunidad universitaria y cualquier no miembro de la comunidad universitaria puede encontrar información relevante y relacionada con COVID-19 como recomendaciones, lineamientos, higiene, algunos instrumentos que le pueden servir para, en caso de que no se haya enterado a través de otros medios de comunicación, pues, desde luego, también la información que se genera desde la academia es muy importante relacionada con el COVID. Así es, y esta página que se creó al inicio de la pandemia, que es www.anahuac.mxméxico-covid19, justo esta que estás mostrando, y ahí es como, pues, la gente puede encontrar cosas, información, digamos, veraz, tanto de investigadores, de protocolos para temas, por ejemplo, de los restaurantes, para mil y un cosas puede encontrar información de gran valor, además de las noticias que va generando en el día a día la universidad, se mantiene vivo, digamos, este portal, y ahí es como, por ejemplo, hay distintas áreas de la universidad, al inicio me acuerdo que les compartíamos como información como muy básica, ¿no?, como el, pues, cómo lavarse las manos, cómo lavarse las manos con gel, cómo generar gel antibacterial y así, pero también ahí la universidad ha hecho distintas acciones, por ejemplo, está el caso de las cátedras de investigación, que han estado trabajando en investigaciones en concreto, para poder desarrollar y compartir soluciones para esto que estamos viviendo en la pandemia, justo lo que ustedes ven en pantalla, en la parte un poquito superior, si ahí les comparte mi estimado Uriel, ahí, bueno, la gente de radio, uno de los grandes trabajos que ha realizado la universidad a partir de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud, es este libro, la gente de radio que no lo ve, digamos, no lo está viendo, es el libro que se llama En la batalla contra el pequeño gran monstruo, son líneas terapéuticas para el frente del COVID, que es un libro que ha tenido un gran impacto en México y sobre todo en América Latina, tiene una gran cantidad de descargas y vienen como protocolos para hospitales y cómo ir reaccionando, cómo tratar a los pacientes, la verdad es muy, muy interesante el libro, se lo recomendamos muchísimo, ahí justo lo están viendo en pantalla, pues tiene más de, ya prácticamente 5.000, prácticamente, sí, prácticamente, más de 4.000 descargas, ¿no? Tanto, el libro salió en 2020, en diciembre de 2020, y ya en prácticamente dos meses, la verdad es que ha tenido un gran impacto en la comunidad médica, lo repito, en México y en América Latina, y entonces, la verdad es que la universidad ha hecho distintas cosas, entonces, finalmente, pues, esto que volvemos a retomar de nosotros con ustedes, decirle, a lo largo de todo el año, sí les hemos platicado del COVID, de acciones, hemos tenido invitados, pero también este de retomar, yo diría, los principios básicos de lo que fue el COVID, y de lo que es el COVID, de las acciones que tenemos que realizar, porque finalmente, pues, seguimos en pandemia, y tristemente, todos los días vemos que estamos en el récord, del récord, del récord, y la gente se sigue muriendo, entonces, hay que decir que la universidad ha realizado una campaña, ha encabezado una campaña de, pues, hacernos corresponsables, ¿no?, de utilizar el cubrebocas, lavarnos las manos, ¿no?, ahora sí que cuidarnos es tarea de todos, ¿no?, entonces, muchas veces criticamos que sí es el gobierno, que sí los hospitales, que mil y un cosas, pero nosotros también somos como responsables, como ciudadanos, entonces, finalmente, la universidad, bueno, pone todas estas herramientas al alcance de ustedes, y, pues, volver a estos principios básicos, mi estimado Uriel Arteaga, yo recuerdo cuando, al inicio de la pandemia, tuvimos al doctor Víctor Matamoros, que él es como el responsable, digamos, toda la parte de las acciones que ha realizado la universidad en el tema de la pandemia, en el tema de salud, revisábamos como íbamos al básico de cómo lavarte las manos, y te daba risa cuando nos explicaban de cómo lavarte las manos, pero también nos dábamos cuenta que siempre nos hemos lavado mal las manos, ¿no?, entonces, eso, tuvimos esa plática de inicios de, inicios de marzo, la primera semana, yo creo que de marzo, platicábamos de eso, entonces, pues, ir, volver a estas acciones, hacernos corresponsables, justo la comunidad náhuac está identificando que les llegan mails, que a través de redes sociales, de la página de la universidad, ahí estamos mostrando estos, retomando estos protocolos, y sobre todo, invitando a la comunidad a quedarse en casa, y ser corresponsables de esta situación que estamos viviendo. Sí, es correcto, recuerdo por ahí incluso un meme que en redes sociales de marzo de 2020, donde decían que la gente en los 80 o en los 90 creía que en el 2020 los carros ya iban a volar finalmente, y no, resulta que en 2020 apenas nos aprendimos a lavar correctamente las manos. Sí, efectivamente son cosas como muy básicas, pero que insistimos que hay que adoptar como ya medidas básicas de nuestra cotidianidad, el cuidado de la sana distancia, el estornudo de etiqueta, evitar las conglomeraciones en la medida de lo posible, evitar salir de casa si es posible, entendemos que mucha gente pues tiene que trasladarse a sus espacios de trabajo o digo, creo que al menos no conocemos alguna institución educativa que esté dando clases presenciales, lo cual de alguna manera pues es benéfico para mucha parte de la sociedad mexicana, sin embargo, si hay gente que se tiene que trasladar a sus centros de trabajo, que lo hagan con todas las medidas posibles de higiene, sanitizarse constantemente, el uso correcto del cubrebocas porque también mucha gente pues se pone el cubrebocas para cubrirse la garganta como si se tratara de una bufanda, entonces nada más hay que procurar utilizarlo correctamente y también aprovechando hacer el llamado de que la gente que pues está utilizando cubrebocas y muchos de estos desechables que venden sobre todo en las farmacias, pues evitar en la medida de lo posible tirarlos en la calle porque también ese es un tema que a la larga se está convirtiendo en un serio problema de contaminación ambiental, por ahí veía una noticia del país de que en Francia se logró disminuir la cantidad de contagios justamente por el uso correcto del cubrebocas sin embargo pues también se convirtió ahora en un punto rojo, en un foco rojo la contaminación en los océanos porque muchas de esta, muchos de los cubrebocas terminaban allí, ¿no? Finalmente hay que ser corresponsables, hay que cuidarnos pero también hay que evitar en la medida de lo posible pues afectaciones digamos indirectas como el caso de afectación al medio ambiente y también mi estimado Toño aprovechando esta este micrositio este landing que se implementó en la Universidad de Nahuac que usted lo puede encontrar en www.nauac.mx diagonal México diagonal COVID guión 19 ahí también van a encontrar un cuestionario que se implementó apenas esta semana hace dos días el lunes 25 de enero donde los miembros de la comunidad universitaria pues pueden responderlo en caso de que así lo requieran si es que viven o han sido diagnosticados con COVID-19 el cuestionario es un cuestionario de autorreporte es decir yo vivo quizás con alguien contagiado con COVID en mi casa quizás no es grave o quizás no sea entonces de inmediato yo tengo que prender estas alarmas para que la misma universidad el comité de salud COVID-19 de la universidad me dé seguimiento puntual porque no sabemos si de repente pudimos tener contacto directo con algún miembro de la comunidad y pues por un simple tema de precaución hay que estar siempre en el foco de las autoridades para que ellos sepan cómo canalizarnos de qué manera nos pueden apoyar entonces este cuestionario de auto de auto pues sí el formato de autorreporte perdón de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 pues también está disponible ahí en el en el landing de www.nauac.mx diagonal México diagonal COVID-19 sí y estar al pendiente siempre de ahí de la gente que está a nuestros alrededores decir bueno fíjate que tengo un contacto pero esto que hablamos hace ratito de la corresponsabilidad pues es muy importante porque finalmente no solamente en la universidad si vamos a hacer un trámite o cualquier cosa siempre decir bueno fíjate que tengo un caso cercano de la verdad es que ahorita mejor me guardo tomar las las precauciones necesarias para evitar el contagio porque pues todo se sigue propagando y así y justo en ese sentido también parte de las acciones como de lo que en los últimos últimas semanas en el último mes se han mencionado muchos esto es como de evitar estas 13 que uno es evitar los lugares cerrados con poca ventilación evitar los lugares concurridos o abarrotados de personas pareciera broma que estemos diciendo esto a un año de la pandemia pues que sigue sucediendo y evitar también el contacto cercano como conversaciones cara a cara con otras personas que finalmente yo creo que algo de lo que pasó fue que como comunidad o sociedad no solamente en México sino en el mundo le fuimos perdiendo un poco de miedo a la pandemia fuimos tratando creyendo que la la conocíamos que la dominamos y que podíamos convivir de repente en grupos grandes y no la verdad es que la pandemia sigue entonces aunque muchas veces o muchos de nosotros no seamos grupos vulnerables bueno ser corresponsables de justo lo que comentabas que de repente tenemos abuelos o conocemos gente que está enferma y así entonces finalmente es muy importante el podernos cuidar para poder cuidar a los demás es correcto y pues bueno desde aquí desde la amplitud universitaria hacer este llamado para la corresponsabilidad porque cuidarnos es tarea de todos y pues a darle con todo no bajar la guardia ya poco a poco vamos avanzando en esta aunque siga habiendo casos de casos positivos de COVID desde luego desafortunadamente también aumentan los casos de fallecimientos en nuestro país pero pues hagamos lo que nos toca que tampoco es tan complicado tampoco nos cuesta realmente mucho trabajo no salir los fines de semana con los amigos sabemos que ya se extraña estar en la calle libremente y sin un cubrebocas pero por el momento pues hay que seguirnos cuidando y mi estimado Toño de Landa para no alargarnos y porque sabemos que el 99.9% de las personas que nos siguen a través de nuestras cuentas y desde luego también están atentos de esta transmisión en vivo de amplitud universitaria ya desean y se truenan los dedos por saber las efemérides del día de hoy y para no faltarles esta bonita tradición así como la tradición se ha vuelto utilizar un cubrebocas y estar en casa pues también una bella tradición de amplitud universitaria esto de las efemérides para que lleguen pues con algo algo que decirle a la familia o a la esposa o al marido o con quien vayan a consumir los sagrados alimentos en unos cuantos minutos pues decirles que el día de hoy un día como hoy pero de 1968 el 17 de enero del 68 David Gilmour entraba con todos los honores a formar parte de las filas de esta extraordinaria banda Pink Floyd y sustituyendo al gran Sid Barrett que nos dejó y prefirió darse una vuelta por el viaje astral y dejar este plano terrenal sin embargo pues bueno era sustituido por el grandioso David Gilmour que hasta la fecha pues sigue peleándose pues los derechos de todas las canciones y de todas las presentaciones en vivo de Pink Floyd hay unos roces extraordinarios con Roger Waters que a la fecha pues siguen dando mucho de qué hablar y también un día como hoy un 27 de enero pero de 1945 también como parte de las filas de esta banda de Pink Floyd nacía Nicholas Berkeley Mason mejor conocido Nick Mason era el productor escritor y baterista de esta extraordinaria banda Pink Floyd es correcto mi estimado Ariel y también que mencionas a Nick Mason por ahí había un recuerdo bien el nombre del documental de en el que justo habla Nick Mason y Roger Waters es un poco de como fue el proceso creativo de Pink Floyd y así y porque nunca se ha dado y es probable que nunca se dé un este que vuelvan a tocar juntos y eso me da mucha risa de Nick Mason que lo volteaba a ver a Roger Waters con una con una sencillez así como de no se ha dado porque les hacían esa pregunta ¿no? de por qué no se han reunido y decía y Mason le decía pues porque porque eres muy complicado ¿no? se reían así como porque tú nunca vas a querer el ego lo tienes demasiado grande ¿no? y bueno pero sí la verdad justo creo que son de las bandas que en reiteradas ocasiones ya sea que compartimos música o que platicamos de de Pink Floyd la verdad es que siempre hablar de ellos es como nos sigue maravillando hay discos y discos que se vuelven inmortales ¿no? y que yo diría que son atemporales ¿no? nunca se escuchan viejos también un día como hoy nació Wolfgang Amadeus Mozart música austriaco 1756 un 27 de enero que más allá si les gusta mucho o no la la música clásica es muy recomendable que vean la película se llama justamente se llama Amadeus trata sobre la vida de Mozart y la verdad o sea un genio creativo la verdad es muy recomendable que vean que vean la película y y un día como hoy también mi estimado Uriel Arteaga un día importante es el la conmemoración del día internacional en memoria de las víctimas del holocausto ¿no? ¿cuánto no se ha escrito del holocausto? ¿cuánto no se ha escrito del holocausto? pero finalmente este tipo de fechas y que lo hacemos constantemente en amplitud universitaria de de retomar estos días internacionales es como finalmente la importancia es de seguir creando conciencia ¿no? de repente creemos ay no eso fue hace muchísimo tiempo y eso nunca va a volver a suceder y de repente llega un político en cualquier país del planeta y nos hace temblar a todos cuando comienzan las violaciones de derechos humanos y así entonces este momento de la historia el holocausto es un momento para revisitar y siempre y del que hay que seguir hablando siempre ¿no? tenemos el gusto de que mucha mucha comunidad judía es muy cercana a toda la comunidad náhuac ¿no? tanto estudiantes como en temas de investigación o en temas de vinculación tenemos una gran cercanía con la comunidad judía entonces bueno finalmente este tipo de días siempre recordar ¿no? de de lo malo que puede llegar a ser el ser humano y entonces bueno ya como hoy un 27 de enero celebramos el día internacional de la conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto si es correcto un 27 de de enero del 45 comenzaban a llegar los los tanques soviéticos ya particularmente a las fronteras de Alemania Polonia Austria donde estaban justamente los campos de concentración y empezaban a hacer estas las famosas las famosas liberaciones de los campos y pues justamente por esa razón por la que el 27 de enero se conmemora pues esta esta memoria ¿no? de las víctimas del holocausto y como bien lo comentas pues no no hay que perder de vista ninguno de estos hechos históricos porque en su momento pues fue la persecución o la segregación algo legal algo aceptable dentro de una misma sociedad y pues eso nos hace recordar que no porque sea legal y no porque sea aceptable quiere decir que esté éticamente correcto o moralmente adecuado para para todo el mundo y pues mi estimado Toño así se ha ido este este bloque pequeño pero creo que muy nutrido de amplitud universitaria de este 27 de enero de 2021 en plena pandemia yo creo que ya hay que hacer un especial del primer año de amplitud universitaria desde casa y también un primer cumpleaños de de la pandemia ¿no? que no desde luego no hay nada que festejar pero pero sí mucho que comentar al respecto y pues nosotros seguimos aquí en al pie del cañón como como ha sido desde desde el inicio de este programa aquí en Radio Náhuac mi estimado Toño así es mi señor Aurel y en este pues digamos diría que como programa especial para como parte de la campaña de las acciones que ha tomado la universidad de hacer este llamado a hacernos este corresponsables a seguirnos cuidando ¿no? porque la pandemia no se detiene sabemos que todos estamos hartos no hay unos y otros no todos estamos hartos que seamos que fuera distinto pero finalmente ese llamado a seguirnos cuidando porque la gente sigue muriendo y ya a cosas tan básicas como usar el cubrebocas una de las acciones de Joe Biden para los primeros cien días de su gobierno fue un llamado a cien días pongámonos el cubrebocas ¿no? pues es una medida tan simple pero la cantidad de vidas que puede salvar entonces bueno pues hagamos este llamado a seguirnos poniendo el cubrebocas a seguirnos lavando las manos y a seguir evitando las reuniones las aglomeraciones es correcto mi querido Toño de Alanda y pues truchas con eso cuidarnos esta tarea de todos y por lo pronto pues nosotros nos despedimos de este espacio favorito aquí en Radio Nahuac Amplitud Universitaria nos escuchamos nos vemos nos leemos nos oímos telepáticamente nos conectamos la siguiente semana el próximo miércoles en punto de las 12 del día por lo pronto pues agradecerles mucho el espacio y yo Toño de Alanda muchísimas gracias por todo soy Ariel como siempre cada semana un gusto y bueno síganse cuidando y este bueno miércoles de Amplitud Universitaria ya casi es viernes entonces ustedes tranquilos que ahí la llevamos Esto fue Amplitud Universitaria donde la noticia es verdad escúchanos el próximo miércoles en punto de las 12 horas a través del 1670 de AM Eleva tus sentidos